Luego de su reunión con el gobernador, los secretarios e integrantes de la Oficina del Manejo de Proyectos de Infraestructura, por sus siglas PMO en inglés, hablaron a la prensa de la labor que se está realizando. Por ejemplo, la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo celebró la masiva transportación que hubo sin incidentes en Semana Santa para las islas municipio de Vieques y Culebra. Fue un trabajo arduo entre muchas agencias y los mismos empleados y consultores. Tenemos la página por Fer y fue un éxito, vendimos más de 10.000 boletos online y recibimos más de 35.000 personas en Semana Santa. De hecho, ha sido un precedente desde el 2014, no se ve algo como esto. O sea que estamos bien complacidos, los reviews que hemos recibido y las personas que hemos entrevistado, porque mandamos unas entrevistas por correo electrónico para ver el insumo de las personas y están bien contentos. De otra parte, la ingeniera Rosana Aguilar de la Autoridad de Carreteras explicó los trabajos que se están haciendo en su agencia. Es un programa abarcador, es un programa de 652 millones de dólares que estamos impactando tanto carreteras primarias, secundarias y terciarias. En la primera fase nos enfocamos en lo que fueron carreteras primarias, porque son de mayor volumen, tenemos que proveer mayor seguridad, son mayores conductores los que pasan por allí. Mientras que el secretario de Transportación y Obras Públicas habló sobre lo que se ha avanzado con los semáforos y por qué algunos continúan inoperantes. Las carreteras, vamos a aclarar, eso no le corresponde al Departamento de Transportación y Obras Públicas, al alumbrado, ni a la Autoridad de Carreteras y Transportación, es la Autoridad de Energía Eléctrica, tengo entendido que ellos lo están trabajando, que llevan un programa también bastante agresivo y que se va moviendo, pero no te puedo dar el número. Para Noticéis 360, Gloria Soltero.